¡Ganó un Oscar! ¡Obvio! ¡Al fin! ¡Por regatos salvajes! ¡Un éxito! ¡Muy cerca está! ¡Muy cerca! ¡Ay, perdón! ¡Es verdad! ¡Ahí está! Bueno, otro domingo más. Primero Fuenis Italianes, después Caterin Fulop, ahora Belén Francese y pobre Marley. Él trata, él le pone alcohol a todo, él trata de mantener la distancia, pero hablando en serio, es muy difícil cuando se entra a una casa, cuando de repente en un dormitorio, en un cuarto hay poco metraje y la verdad que terminaron medio pegoteados, distancia social no había. Pero no puede cortarla con este tipo de programas. Pero de verdad, para que vuelva el fútbol, para que vuelva esta gilada. O sea, por favor, pero por hoy si esto está permitido, mirá, muy bien, si esto está permitido, ¿por qué no puede jugar a la pelota también? Que vuelva a Boca el grupo. Yo voy a terminar en Tecnópolis internado, pero por tu bola de resentimiento. No, no, por favor. Es una energía resentida atómica. Pero no, dejas. Lo genial es que detrás de cámara lo aplauden a Hugo. Pero ¿cómo no me van a aplaudir? Es la primera vez que hubo aplausos espontáneos en el piso de los sentados. Pero lógico. Son todos demagógicos. No, Franco. Trabajan para la ciluna. Pero que vuelva la pelota, no esta cilada. Lo voy a poner un punto acá, un manto de piedad, como decía el gran Lucho Avilés. Vamos a presentar al doctor Camburian, que siempre nos ayuda con estos temas de si están o no dadas las condiciones sanitarias necesarias. Doctor, ¿cómo le va? Marina Calabrelo, los confrontados, saludándolo. ¿Cómo anda? Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Me imagino que vio algo de todo esto. Por las dudas, Doc, y si tiene una tele a mano, póngase frente a la pantalla, porque esto es lo que pasaba el domingo a la noche y hacía nuevamente estallar una tremenda polémica. Miren. Bueno, acá estamos listos. Con el barbijo vamos a tomar una temperatura a ver si es todo correcto. Ahí estamos. Me quedo quieto. 36, 2, perfecto. 36, 2, estoy perfecto. Un poquito de alcohol y gel. Todo listo. Me pongo el barbijo y vamos a pensar un polémundo muy distinto. Vamos a la casa de Belén Francese. ¿Dónde está este barbijo? Que es transparente para que se me vea la boca. Creo que lo estamos logrando. ¿Cómo está Federico ahí atrás? Perfecto. Se ve bárbaro. Muy bien. Estamos dos personas por auto. Estamos yendo muy tranquilos. Tenemos una... Bueno, acá está. Les vamos a dejar toda esta ropa. Es la ropa que Mirko ya no está utilizando. Está todo sanitizado ya con alcohol. Y acá le estamos dejando también un montón de comida. Fideos, arroz. Estamos acá entrando en vivo a la casa de Belén Francese. 21 y 56. Estamos en vivo. A ver. ¡Belén Francese! ¿Cómo está? ¡Marli! ¿Alcohol? Acá en las pies también. ¿Cómo las precauciones? Ahí está. Muy bien. ¿Muy bien la distancia? ¿Mesajos ya? Ahí está. Nos tomamos la temperatura. Estamos todos perfectos. Bárbaro, bárbaro. Distancia social. Un poquito para allá. Vamos. Para allá. Ahí está. Vamos a ver las cosas que tiene acá. Mira los premios que ha ganado. Los premios. Ha ganado. Una chica muy talentosa. Mirá acá. Esperá, atención, que se ganó un Oscar. Obvio, al fin. Por regatos salvajes. ¡Ah, bueno! Un éxito. Esperá, muy cerca está. Muy cerca. Ay, perdón. Está claro. Está claro. Ay, Dios mío, doctor. Cuénteme. Todo este gran como si. Hacemos como si nos cuidáramos. ¿Realmente sirve? ¿Es lo que hay que hacer? ¿Está bien? ¿O vio cosas para marcar acá? Cosas para marcar, 1500 en 13 segundos. Por supuesto. Pero bueno, digamos, uno se puede poner muy exigente o poco exigente. Y ahí coincido en que, qué sé yo, digamos, es cierto esto de si estas cosas se pueden porque otras cosas no se pueden, ¿no? Digamos, acá es muy claro que hay que marcar desde la comunicación y desde la gente que tiene esta responsabilidad también de estar adelante de las cámaras con un programa de televisión. Como ustedes, digamos, ustedes hoy están haciendo un programa seguramente diferente al que hacían hace un tiempo atrás, con todas las dificultades que eso lleva. Los técnicos atrás de cámara lo mismo. Yo lo veo porque es un trabajo mucho más intenso de lo que era. Y hay abuelas y abuelos que no pueden abrazar a sus nietos. Entonces, el ejemplo acá es la clave. Me parece que, digamos, que quizás se puede hacer un programa similar, pero sin necesidad quizás de visitar casas. Porque ahí hay un punto muy delgado, muy delgado en donde la sensibilidad de la gente hoy está difícil y la angustia está difícil. Doctor, ya lo dijimos a eso y que lo diga usted, digo, llama la atención. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo Belén Francese y Marley con un abuelo que es de riesgo. Digamos, no es lo mismo. Al abuelo no lo podemos ir a abrazar lamentablemente porque es de riesgo. Pero Marley y Belén Francese aparentemente no son de riesgo y están trabajando, están haciendo un programa de televisión. Digo, no es lo mismo. Es injusto compararlo. Me parece a mí. No sé cuál es su opinión. No, no, no. No es injusto compararlo. Sobre todo, bueno, quizás el ejemplo del abuelo, claro, no fue preciso. Pero sí hay mucha gente que también tiene necesidad de salir a trabajar y atender un negocio. Y es exactamente la misma situación que la que vivimos recién. Bueno, pero es el presidente. ¿Quién puede trabajar? ¿Quién no? Pero el presidente dio el ok. ¿Cómo? El presidente dio el ok para que puedan trabajar, digo, este sector, para que el entretenimiento pueda seguir. No, claro. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que sí. Yo lo que digo es, sin dudas debe estar autorizado para hacerse eso, no hay ninguna duda. Claro, obvio. Yo lo que digo es que es muy delgada la línea de la empatía con la gente, vuelvo a decir. Total, total. Y está bueno también el programa porque le da entretenimiento a la gente. Es necesario, ¿eh? No digo que no. Por supuesto. Lo que digo es que ante la pregunta de ustedes, si hay cosas para marcar en una imagen como la que vi, sí, muchísimas. Y a ver, si le pido que me marque algunas, no le digo las 1500, pero así, los cinco errores más flagrantes que ha encontrado en esto. Bueno, la distancia no se cumplió en ningún momento. En ningún momento se cumplió la distancia social. En ningún momento hubo más de dos metros entre las dos personas que vi. Sí. En ningún momento se mostró que el picaporte había que limpiarlo antes de tocarlo. Ah, sí. Muy bueno. Ah, eso está bueno. En ningún momento se vio que las bolsas que entregó en ese lugar se limpiaron con lavandina. Habría que haberlo mostrado. Muy bien. Todas esas cosas, ustedes y cada uno que está delante de una cámara hoy, en momento de pandemia, tienen que ser ejemplificadoras. Nada más que eso. Entiendo perfecto. Me parece que una cosa es la legalidad. Nadie dice que es ilegal lo que hicieron. Están parados en el decreto. Pero, por otro lado, el mensaje debería estar cuidado de otra forma. Entiendo perfecto. Carlos Monti lo quiere consultar, Doc. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. También estoy de acuerdo con lo que dijo Pampito. Pero hay algo que a mí yo quiero preguntarle. ¿Cuál es la diferencia de que, por ejemplo, mis hijos, gente joven, puedan juntarse en una casa, puede ir a visitar uno a la casa del otro o la otra a la casa de uno? Si Marley entra a la casa de Beret Flanchesi o entra a la casa de Catherine Fulop y terminan, como dice usted, doctor, no respetando las distancias sociales y demás. ¿Cuál es la diferencia si mis dos hijos están bien o mis tres hijos están bien y no pueden porque están rompiendo la cuarentena? Más allá de esto que estamos hablando, la televisión es esencial, el entretenimiento y todo lo que nosotros sabemos y el público también. Como yo te decía la otra vez, Carlos, ante esta misma pregunta, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. El único punto clave acá es la masividad de estas cosas. Si yo lo hago con mis hijos, si vos lo haces con los tuyos, si todos los hacen con los suyos, si no toda la gente se cuida, Carlos, acuérdate. Mira, nosotros tuvimos hace cuatro días o tres días un contagio casi masivo en un baby shower. Yo recibo, te juro, todos los días recibo imágenes de asados, de reuniones familiares multitudinarias. Y cuando te digo, son 100 personas, 150 personas, te estoy hablando, y estoy denunciando permanentemente. Porque, vuelvo a decirte, no hay ninguna diferencia en que vos visites a tus hijos con lo que vimos recién. El problema es la masividad. Por eso hay que limitarlo al máximo. Eso es el ejemplo de darle insumbreje. Yo creo que podría hacerse de otra manera, no sé cuál, ¿eh? Pero creo que podría hacerse de otra manera, o por lo menos, o por lo menos, mostrar estas cosas que yo te dije. Mostrarlas. Lo hago, ¿entendés? Doctor. Doctor, vamos a ir, ok, pero voy a limpiar esto, voy a mantener la distancia, voy a decirte que estas bolsas las tengo que limpiar con la bandina. Ahí está. Doctor, ¿cuánto falta para que un médico ponga los huevos arriba de la mesa y haga una denuncia a este tipo de programas? ¿Cuánto falta para esto? ¿O la corporación médica no se quiere pelear con la televisión? Porque ahora, digamos, la verdad que los médicos ahora son como unas superestrellas de la tele. Bueno, por eso, justamente, claro. Sí, no podés, estas cosas no las podés denunciar porque están autorizadas, digamos. Entonces, esto que se hace está autorizado, está bajo el decreto y está aceptado. Lo único que nosotros podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora, es marcar quizás cuál es el camino más correcto de hacerlo. Por supuesto que si yo, estas cosas que yo te digo de eventos que se hacen, yo, por supuesto, que lo denuncio ante el Ministerio de Salud. Por supuesto, por eso es general. Pero estas cosas que están autorizadas no son denunciables porque están autorizadas. Y también, doctor, me parece, y esto lo digo de este lado, ¿no? Estamos todos aprendiendo. Le pongo un caso puntual, a mí me cuesta no tocarme la cara, a mí me cuesta no acercarme a Pampito si va a hablar él o a Franco. Me cuesta. Y de repente me encuentro acercándome y me vuelvo a correr porque quiero hacer las cosas bien y quiero dar el mensaje correcto. Pero los funcionarios le cuesta, imagínate a los funcionarios mismos. Claro, entonces es un aprendizaje que está bien, arrancó en febrero o marzo, pero bueno, es una vida contra tres meses, ¿no? Tanto cuesta, tanto cuesta, que inclusive nosotros, el personal médico, somos los que más contagiados estamos. Porque cuesta, porque no te sale, digamos. Yo me pongo el barbijo y me lo vivo tocando y me toco la cara todo el tiempo. Ahora, eso hay que tenerlo en cuenta, pero lo que hay que más tener en cuenta es que tenemos que limitarlo al máximo. No vamos a poder evitar el 100% de los contagios de ningún modo, pero bajo ningún punto de vista. Sí limitarlo al máximo, sobre todo hoy que estamos en la curva de contagios en ascenso. Y estamos empezando la curva de contagios en ascenso. Cala, hoy es el cumpleaños número 50 de Marley. Hoy está cumpliendo año Marley. Le mandamos saludos. Como Iriana. Y te quiero contar que finalmente Humberto Tortonese dio el ok, esta es información exclusiva para que esté el domingo, pero no desde su casa. Hay que tener esto con la higiene. ¿De dónde van a ir? Él tiene una especie de teatro restó, Humberto Tortonese, que lo está decorando para recibir a Marley este domingo. Está bien eso. Por Por el Mundo. Está mucho mejor. Y va a estar también Elizabeth Lanegra Bernazzi. Bueno, ahí ya. Van a estar los dos. No es joda. Claro, ahí digamos lo que a mí me había convencido me dejó de convencer. No, al doctor no le gusta nada. No le gusta, doctor. Es una pregunta, doctor. Esto no es un poco como las clases altas. Estamos asistiendo todo el tiempo a noticias de empresarios que nunca dejaron de juntarse ni dejaron a sus empleadas domésticas en sus casas. Mucha gente que se tomó un vuelo, no solamente Susana Jiménez, otro montón de gente que se tomó un vuelo. Pero también Susana Jiménez. Pero también Susana Jiménez, es cierto. Digo, no es un poco lo mismo, porque esto de que el virus es democrático es cierto, pero también es clasista en este nivel del funcionamiento. Sí, sí. Por eso yo siempre digo que este virus nos vino a igualar a todos. Somos todos iguales. Yo también me puse esta misma cara cuando vi, y no me da ni vergüenza ni temor decirlo, porque me parece que lo necesitamos, y el que más tiene que estar protegido es él. Cuando vi al presidente cerca de una reja con un montón de gente, yo también me puse mal, porque lo necesitamos. Entonces, esto no se iguala a todos. Todos somos iguales y todos tenemos que hacer lo mismo. Y Marre y la Negra se ven en la radio todos los días. Humberto y la Negra. Humberto y la Negra, claro, se ven en la radio todos los días. Yo lo que les recomiendo, que estaría muy bueno, que si van a hacer ese programa, por lo menos, digamos, digan las cosas que hacen que las hagan bien, ¿no? Entonces, bueno, sí, si se van a acercar, que no se acerquen. Estamos manteniendo dos metros porque esto es así. Estamos limpiando esto porque esto se hace así. Eso es un servicio que para nosotros, que estamos en los sanitarios, es maravilloso, porque la gente lo toma. La gente toma los buenos y los malos ejemplos. Así que demos esos buenos ejemplos porque a la gente le sirven, lo toman. Sí, bueno, doctor, le agradezco muchísimo, siempre es clarísimo. Y me quedo con esta idea de que hay algún tufillo a que hay una cuarentena o una exigencia de cuarentena para ricos y para pobres. Me parece que esto es lo que sobrevuela. O que hay privilegiados, más allá de ricos y pobres, y que la tele está entre los privilegios. Sin duda. Me parece que, bueno, eso es lógico que moleste. Es lógico, es de lo humano. Gracias, doctor Camburiana. Ha sido súper claro, como siempre. Muchas gracias. Vale, te dejo una vez más mi Instagram, carlos-camburian, por si quieren aprender a lavarse las manos, aprender a entrar y salir de casa, saber información, preguntar, lo que sea. Carlos-camburian con K. Perfecto. Prometo seguirlo ya, desde el día de hoy, si es que ya no lo sigo. No sé, después voy a chichar. Qué mala soy en redes sociales. Gracias.